estamos un ventilador aquí en una lavandería aquí hacemos ahí armamos también el clóset falta poner las puertas todavía le pusimos ya un abanico a la light con madres con ganas especial aquí falta hacer otros arreglitos aquí pero ahí vamos y vamos a arreglar ventana también vamos a poner ventanas y todo el pedo ahí queda el abanico chingón para toda la raza quedando los lentes carreras